La Tierra desafía la imagen perfecta de una esfera al presentar una forma de geoide. Esta peculiaridad se debe a las irregularidades en su masa y rotación, otorgándole un aspecto ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Contrario a la creencia común, un día terrestre no cumple exactamente las 24 horas. Esta variación se origina en la interacción gravitacional con la Luna y el Sol, lo que lleva a una jornada promedio de 23 horas con 56 minutos adicionales. En el corazón de nuestro planeta yace un núcleo interno sólido, compuesto principalmente por hierro y níquel. Este se encuentra rodeado por un núcleo externo líquido, cuyos movimientos generan el campo magnético terrestre. Los continentes no son entidades estáticas, se desplazan cerca de 2 centímetros anualmente. Este lento viaje, impulsado por la tectónica de placas, modela constantemente la geografía de nuestro mundo, dibujando nuevos paisajes a través de milenios. La atmósfera terrestre, compuesta por cinco capas distintas, sirve como escudo vital contra las radiaciones y meteoritos. Desde la troposfera hasta la exosfera, estas capas regulan el clima y proporcionan las condiciones necesarias para la vida tal como la conocemos. La fosa de las Marianas es el abismo más profundo del océano y un testimonio de las maravillas ocultas bajo las olas. Este punto, situado en el Océano Pacífico, alcanza profundidades que superan los 11,000 metros, lo que lo convierte en un lugar de misterio y exploración extrema. La presión allí es tan intensa que sólo los vehículos operados remotamente pueden descender a tales profundidades. La presión llega a ser mayor de mil veces la de la superficie terrestre. El agua cubre más del 70% de nuestro planeta, creando vastos océanos que juegan un papel crucial en el clima y albergan una biodiversidad inimaginable. Esta predominancia del agua es lo que da a la Tierra su característico color azul desde el espacio y es esencial para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, a pesar de su abundancia, sólo una pequeña fracción del agua de la Tierra es dulce y accesible para el consumo humano. El campo magnético terrestre es un escudo invisible pero poderoso que protege a todos los seres vivos de las partículas solares peligrosas. Sin esta defensa, la atmósfera podría erosionarse y la radiación podría hacer que nuestro planeta fuera inhóspito. Este campo no sólo es vital para nuestra supervivencia, sino que también es responsable de los espectáculos luminosos conocidos como auroras. La biodiversidad de la Tierra es vasta, con más de 8,7 millones de especies conocidas que abarcan desde microorganismos hasta gigantescos mamíferos. Esta diversidad de vida es testimonio de la capacidad del planeta para sostener diferentes ecosistemas y hábitats. Cada especie, no importa cuán pequeña, juega un papel crucial en el equilibrio ecológico del planeta. La presencia de agua en estado líquido es una de las características únicas de la Tierra que posibilita la vida tal como la conocemos. Este recurso no sólo es fundamental para la supervivencia de todas las formas de vida, sino que también modela el paisaje terrestre, creando ríos, lagos y océanos que son esenciales para el equilibrio ecológico del planeta. La capacidad de la Tierra para sustentar agua líquida la distingue en nuestro sistema solar. Los árboles más antiguos de nuestro planeta son testigos vivientes de la historia de la Tierra, con más de 4,800 años de antigüedad. Estos gigantes milenarios han sobrevivido cambios climáticos y civilizaciones, manteniéndose firmes contra el paso del tiempo. La capa de ozono desempeña un papel crucial en la protección de la vida en la Tierra, actuando como un escudo contra los peligrosos rayos ultravioleta del Sol. Sin esta capa, la vida tal como la conocemos no podría existir, subrayando la importancia de preservar este frágil manto. Las auroras polares, con su espectáculo de luces danzantes en el cielo, son una de las maravillas naturales más fascinantes de la Tierra. Este fenómeno, producto de la interacción entre el campo magnético terrestre y las partículas solares, ilumina los polos con colores vibrantes. El Monte Berest, imponente y majestuoso, se eleva como el punto más alto de nuestro planeta. Su cima, alcanzando los 8,848 metros sobre el nivel del mar, desafía aventureros y escaladores, simbolizando la eterna lucha del hombre contra la naturaleza. La Tierra posee una única luna natural, conocida simplemente como la Luna, que ejerce una influencia significativa sobre nuestro planeta. Desde las mareas hasta los ciclos biológicos, la presencia de la Luna es fundamental para la vida en la Tierra, marcando el ritmo natural de nuestro mundo. A medida que el planeta atraviesa sus ciclos naturales, experimenta transformaciones climáticas y eras glaciares que redefinen paisajes y ecosistemas. Estos cambios periódicos son un recordatorio de la dinámica constante de la Tierra, afectando a todas las formas de vida y modelando la biodiversidad a lo largo del tiempo. El efecto invernadero, a menudo malinterpretado, juega un papel crucial en mantener nuestro planeta cálido y habitable. Este fenómeno natural permite que la Tierra retenga el calor necesario para sostener la vida, creando un equilibrio delicado que es vital para la supervivencia de innumerables especies. Nuestro planeta tiene una historia que se extiende por aproximadamente 4 y 54 mil millones de años, una narrativa épica de formación y evolución. Con el paso del tiempo, los días en la Tierra se están alargando lentamente debido a la compleja interacción gravitacional entre nuestro planeta y la Luna. Este fenómeno sutil, pero inexorable, añade microsegundos a nuestra percepción del tiempo, alterando gradualmente el ritmo natural del día y la noche. La gran barrera de coral, considerada el mayor ser vivo de nuestro planeta, es un ecosistema vibrante y colorido que alberga miles de especies marinas. Este gigantesco organismo vivo, visible incluso desde el espacio, juega un papel crucial en el equilibrio ambiental marino, demostrando la interconexión de la vida en la Tierra y la importancia de conservar nuestros recursos naturales. A lo largo de su vasta historia, la Tierra ha sido testigo de cinco extinciones masivas, eventos catastróficos que han redefinido la biodiversidad y los paisajes del planeta. Estas extinciones han demostrado la fragilidad de la vida en nuestro mundo, recordándonos la importancia de actuar ante los desafíos ambientales para proteger y preservar la rica diversidad de especies que llaman a la Tierra su hogar.